Hola chicos como estan el dia de hoy aca en chagelive vamos a continuar con nuestro episodio de soft pack la vida magica y estamos en esta cueva infernal donde tenemos que tratar de pasar por estos tipos y se me tiran constantemente asi que estoy tratando de evitarlos tratando, pues tengo una armadura bárbara y vamos a ver que es lo que hace esa armadura bárbara entonces me parece que la armadura bárbara es mucho mejor la verdad es que yo sigo diciendo que no me sirve ganas golpe cuando golpeas con un ataque cuerpo a cuerpo que mas tengo aparte de eso vamos a tener que poner eso no se, pero con esto si pego mas entonces yo le pedia al que me traduzca todo esto entonces voy a grabar y mi misión dice lleva el documento a Ani, osea tengo que llevarlo me pude arrancar, no tuve que enfrentarme a ellos asi que eso es genial cruzo la frontera y vuelvo nuevamente y ya tradujo el papel asi que deberia estar todo bien no deberia de ningun puto problema a menos que siempre salga algo que uno no sabe la verdad la verdad que ya no se que eliminar osea de repente de la nada puede salir un maldito problema y quien sabe entonces voy a tirar un maldito pedo entonces necesito cambiar de pedo porque es este ese es el primer pedo dragón yo no se que aqui osea la verdad que la verdad que es como bosque osea no no es como si no hubiera nada es como si no hubiera nada probablemente probablemente ah no estoy en pelea entonces mala onda porque no se para que vine a investigar la verdad osea se van a morir definitivamente no van a ganarme ni siquiera ni siquiera vamos a ver el lujo de gastar una pocion eso es todo no los necesito vivos me murieron los dos son dos dolares canadienses osea son tres dolares canadienses que tengo ese es como si no me equivoco ah vuelvo a lo mismo que hijo de la perra no me le ha pasado un puto bosque de mierda hueon 500 veces entonces y volvemos ahora mismo estoy putamente perdido en serio no se veamos si es que logro salir de esta puta mierda osea como no voy a poder salir no entiendo hueon no no entiendo en serio no puedo salir para que entre no se te voy a poseer esto chicos entonces me perdí en el bosque no se como salir y me fueron a buscar mi papá y mi madre eh y me perdí simplemente me perdí y me ayudaron a salir entonces ahora debería encontrar la forma de osea tengo que llegar definitivamente donde las chicas a entregarle este este papel que es allá entonces voy a ir al restaurante chino que es como lo más cerca que tengo útil por decirlo de cierta forma eh y y ya veamos espero que con esto osea espero que con esto ya no me pidan absolutamente ni una mierda más porque me han pedido creo que 500.000 cosas solamente este paroles este paroles este paroles nancy turner 3.30 pm es la mamá entonces Heidi turner era una tibia la 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 tibia pero Heidi es realmente desculpa entonces decidimos la perdonarla te amo mucho te amo también Heidi todo para que si hubieran que negara y luego le perdonaron entonces ahora supuestamente ya tenemos el favor de las chicas y tengo que decirle a los chicos que ya está entonces tengo 55 amigos osea es bastante la verdad que comencé comencé con uno creo em entonces entonces claro comencé con uno ni siquiera con uno con ser amigos y ahora imagínense tengo muchísimos amigos 55 amigos y me la me ha costado muchísimo ganármelo osea ya tengo mi traje incluso de vikingo y despues de despues de un monton de cosas estamos devueltoooo yoooo pues están todos despues de toda esta mierda disculpen la expresion hemos logrado hacer y unirnos para atacar a este tipo y ganarle de una vez somos un gran ejército mucha gente hoy hoy no somos elves y humanos hoy nos luchamos como uno lo que hacemos ahora será escrito y cantado en youtube no 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 vamos a ver este yo creo que es con el pedo suicida o a lo mejor con la ola no este es el pedo este es el la bomba atómica yo creo entonces si es la bomba atómica y estamos listos entonces tenemos que oh oh tiene electricidad entonces no podemos entrar porque obviamente tienen a esa mierda ahí entonces vamos a ver ah ok ya vi ya vi podemos entrar porque tenemos nosotros el poder a la indígena así que ya no hay agua y tengo para poder disparar yo tengo todo osea la verdad que con toda esta mierda que he sacado realmente que tengo la posibilidad soy realmente increíble soy realmente increíblemente fuerte osea que existe que existe que existe no existe absolutamente nada eso de la entonces ahora vas a morir llegó tu hora entonces le pegue a quinientos pero vomitó así que murió Oh no, no murió, pero ya murió, en fin Con este golpe muere Entonces recoger todo Y vamos a entrar Seguramente nos vamos a tener que enfrentar a multitudes de enemigos Y a multitudes de Wow Vieron ese cohete Solo lo vi un ratito Y ya era mucho Me atacó con ese cohete Y Definitivamente Va a ser difícil chicos Esto va a ser muy difícil Y vamos a ver Prendí la luz para que nos veamos un poquito mejor Primero tenemos hasta acomodar un wizard Entonces al wizard Tenemos dos wizards Y ya con eso Lo sacamos Wow 1600 No está nada mal Nada mal O sea Nada, nada mal Lo que me lastigue Le quité el escudo Entonces ahora Wow 2700 No estáis No estáis Tranquilo Voy a curarme con una poción grande de salud Yo tengo 5000 Yo tengo 5000 de vida Y eso es muchísimo Así que Ahora Vamos a pegarle Me va a atacar Wow 1000 Es muchísimo Lo curó Lo curó Lo curó Es el locuro Locuro, locuro, locuro No 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 No, no me conviene O sea Lo que me conviene es 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 Revivir a mi querida amigo Y lo segundo es Atacarlo Con No Ese fue el peor ataque que he hecho en mi Peor vida Entonces Voy a curarme Y me voy a ir Me voy a ir Saben porque chicos Por el poder máximo que tenemos acá O sea Si o si Lo necesito Está muy bien protegido Y Tiene su mago ahí Adelante Entonces Vamos a ver Que es lo que sale Vamos a chuparle vida A esos tipos Entonces Veamos Veamos Entonces Que es un grande Entonces Ahora Si Y Tratar de robarle La cantidad Mayor de vida En serio Mil es muchísimo Entonces A mi no me preocupa en absoluto Lo otro Este tipo No me preocupa Creo que ese es el que menos me preocupa Creo que ese es el que menos me preocupa Entonces La escalera Aquí diargo Este es un puchamon Estoy seguro que este es un puchamon Me pareciera que es un puchamón, pero no sé cómo sacarlo. Vamos a ver, vamos a ver qué hacemos. Entonces, son guerreros. Creo que sinceramente les voy a hacer pebre, no creo que sea muy difícil hablarle a estos tipos, a los hijos de su madre. Voy a atacarles con mi poder máximo, con el profesor de los dulces. Entonces, me encanta hacer este poder y los hago mierda. Ok, me pego a 1000. Entonces, le bloqueo 2 ataques. Igual lo quemé y le dejé queriendo pagar. No le pegue absolutamente nada. Ok, ahora sí tengo que liarme. Le quité la mitad de la vida, no está nada malo. Pero, no me jodas. No me jodas por la puta madre. Conches madre, chicos, me pasé de la hora. Así que nada, chicos, eso va a ser por el día de hoy. Ya saben, suscríbanse al canal, déjenme like, comenten para jodidos. Y de ahí los vean un pixabizaje.